¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy emocionado, vamos a tunear un Porsche 911 GT3 RS Sí, sí, sí Hoy toca tuning, toca tuning premium, tuning elite Y wow Vamos a conocer qué es un dinamómetro, cómo funciona Qué le vamos a hacer al porchecito Que evidentemente no es mío Pero me invitaron a ver todo el proceso Y vamos a ver cómo se pueden medir los resultados Para ver qué tanto le sirvió al coche la modificación Voy a esperar a que esté lista Amber, la dueña del coche Y dueña de un taller que pronto haremos buenos videos ahí Primero el cafecito mañanero Adiós Kenji Wow Ella es Amber, Amber es dueña de G.I. Automotive Group Y ahorita vamos a ir a ver Qué le vamos a hacer a este Porsche GT3 RS En el que estamos Y está, o sea, está complicado Que no pierda el control y pierda los estribos Al estar en esta nave tan hermosa Amber se asoció con otro taller Que hace como tune-ups Como, como repros y así Entonces vamos a ir A hacerle la repro a este Porsche Meterlo al dinamómetro Para comprobar qué tan efectiva fue la repro Y ya Quiero uno de estos Quiero uno ¡Gracias! Hemos llegado al taller Y vaya taller Nada más vean los coches que tienen aquí ¡Qué locura! ¡Gracias! 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 Fiesta, 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 fiesta. Ya estamos por meter el Porsche al dinamómetro y les voy a explicar velozmente cómo funciona aquí lo importante me acaban de comentar que el coche lo ponen sobre una plataforma en donde las llantas quedan sobre unos rodillos entonces cuando la llanta gira hace girar ese rodillo y la transferencia de energía de la llanta al rodillo hace que saque unos cálculos a la computadora y hace ahí todo el desmadre para saber cuánto poder tiene el coche no nos importa tanto lo técnico así que vamos a ver cuánto poder hace con la nueva reprogramación ahorita vamos el primer dino para ver cuánta potencia trae de agencia y poderlo comparar ya que le hagamos las modificaciones a la computadora ver cómo estaba y cómo quedó muy chingo de aire juro por dios que pensé que mis lentes iban a ir al carajo ya me los guardé vamos por otra pasada para corroborar los datos hace frío aquí hace frío 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 bueno ya quedaron las primeras pasadas y el coche tiró 480 caballos que son 20 menos que lo que se supone que trae de agencia ahora esto es normal porque depende la altura en la que se haga la prueba el clima la humedad etcétera etcétera van a quitarle la computadora si del corazón al coche que puto miedo la van a modificar le van a meter un nuevo software una nueva configuración y vamos a ver cuántos cuántos caballos tiran después de eso ok here goes the new tune time to kick it old school give it to me baby 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 yeah muchísimo frío muchísimo frío cuando prenden los ventiladores o sea de verdad es como un puto congelador ah 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 los super cargados, pero los turbos son los que más, 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 entonces esto me hace pensar que mi coche necesita una nueva repro si, si, se vendrán nuevas modificaciones, será que le metemos más caballos, si, quiero números reales quiero llevarlo a un Dino, probar antes tunear y probar después quiero caballos, quiero caballos quiero un establo, quiero una caballeriza quiero que me digan el nombre de los caballos, ahí lo pongo vamos a unas tomas épicas del regreso a casa de Amber he de confesar que me da un poco de miedo manejar en Estados Unidos porque los policías te paran por pinches todo si vas 3 millas arriba del límite de pinche ferínate, vas muy rápido pones en riesgo la bebida de la cállate oficial y déjame disfrutar del camino escupiendo y todo el pedo perdone oficial pero chingue su madre lo que si quiero manejar, lo que si quiero manejar es ese Porsche ahorita no se como le voy a decir a Amber Amber la neta ponte mochilas porque quiero manejar tu pinche bote si quiero ah Prius quieres correr puto que te paren a ti, yo soy responsable o sea suena demasiado cabrón el coche de Amber no mames como suena ese coche escuchen no mames, no mames que bonito sonido les repito este coche no es ni turbo, ni super cargado ni nada, es un 6 en línea naturalito que puta locura puta puta y ojo va adelante imagínense como se va a escuchar yendo arriba del coche no mames no mames biopi il siempre mira si mis Pues me dijo Amber que no pudo sentir mucho la diferencia porque no le pudo pisar mucho en la carretera porque aquí los policías te la hacen de pedo por todo pero ahorita vamos a ver unas pasadas del coche para ver mas o menos como despega y como suena tienen que ver eso que pedo perros señor por favor conocen a este wey vea seguro si lo conocen cuanto a que no sabian que hablaba tambien español este perro cuanto tu eres el canijo que no me creia me ve y me dice cabron de verdad hablas español wey pero no se lo dije con ese acento pero si yo pensé que tenia acento y no vean ese perro es momento de ver como suenan esas naves y mira se unio aqui el de mi estimado alejandro asi es que vamos a ver cual suena mas perro ustedes van a comentar aqui cual les late mas me interesa verlos pasar me interesa es buen duelo suena duro eh viene el gt3 wow creo que gano el de alex si suena mas duro el de alejandro no seas mamon si? si? en serio? si si buen pedo roba te doy los 20 dolares creemos que 100 perro hey! ese fue todo el video banda espero que les haya gustado mucho lo hayan disfrutado y hayan aprendido un poquito mas del proceso de como tunear una computadora o dicho de otra forma reprogramar un coche la verdad es que yo no sabia muy bien como funcionaba el dinamometro y como es que hacían lo de la compu bien hecho entonces estuvo bastante bien aprender tengo muchas ganas de hacérselo a mi coche pues probablemente se aproximen nuevas modificaciones dos queremos mas caballos queremos mas caballos pues ojalá la hayan pasado bien que tengan un excelente dia y ya saben que siempre siempre echen desmadre Kenji! 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 no me da mal a ver lo que digo no, no Kenji por que me ignoras perro? por que me ignoras perro? porque me ignoras perro? si quieres mirar la cámara por que me... eh, eh, eh Kenji! Kenji por favor pelame por favor por favor Kenji! mirena Amy mirena Amy porque aqui tenemos la técnica para que vea la cámara entonces a ver vea la cámara ah si si no? eres un tremendo ah! eres tremendo mira orale asi si me quieres verdad? canijo eres un convenenciero pero te amo sigan a esta mujer aqui va a estar su arroba siganla follow Amy thank you! Amy es tremenda eh tienen que seguirla y van a ver cosas elite elite, 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 elite